hola buenas ya estamos aquí para otro examen de 10 preguntas en este caso 10 preguntas de señales vamos a hacer las preguntas pero primero quiero que os inscribáis a nuestro canal darle a la campanilla para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo y si os parece interesante dejarme un comentario y compartirlo y como no darle like para que este vídeo pueda llegar a más gente que lo pueda necesitar y sabéis una cosa esta semana se han apuntado muchos alumnos a nuestro curso online y yo quiero que tú también te informes que yo personalmente en mi teléfono hoy mismo te pueda explicar en qué consiste el curso en la descripción de este vídeo dejo los links de contacto mi teléfono y mi correo electrónico y también quiero deciros que hay un canal de whatsapp gratuito donde cuelgo material interesante de vídeos para que podáis estar al tanto de todo lo que acontece a la teórica y ahora sin más preámbulos vamos a empezar con la primera pregunta de señales que dice lo siguiente que indica esta señal la autopista de peaje la ve circulación limitada y la fe prohibido pasar sin detenerse aquí tenéis la señal bien en este caso esta señal a veces la vemos en los peajes pero no siempre quiere decir peaje no podemos decir la autopista de peaje también la vemos en las aduanas en los controles de policía en este caso no es circulación limitada como dice la ve no es un sitio donde está limitado a ciertos vehículos la buena es la fe prohibido pasar sin detenerse es decir en aquellos lugares que he comentado hay que detenerse hacer algo y luego si el policía te dice que pases o si coges el ticket y pagas el peaje pasas pero primero hay que detenerse y luego continuar la marcha es una señal que la vais a ver en la vía y tenéis que saber lo que significa como la siguiente vamos a por otra pregunta más esta pregunta dice esta señal vertical prohíbe la a la parada y el estacionamiento a toda clase de vehículos la b el paso a toda clase de vehículos en un solo sentido y la c la circulación a toda clase de vehículos en ambos sentidos aquí tenéis la señal bien una señal con un círculo rojo y un fondo blanco es circulación prohibida en ambos sentidos para todos los vehículos no puedes entrar si eres un vehículo en este caso vamos a marcar la fe para toda clase de vehículos en ambos sentidos no puede ser la a la parada del estacionamiento porque eso es una señal que tiene el fondo azul y tiene tachado en diagonal la propia señal como que no puedo ni parar ni estacionar no puede ser la b el paso a toda clase de vehículos en un solo sentido porque eso sería una entrada prohibida no puede ser tampoco esa y nos hemos quedado con la c circulación prohibida vamos a por la siguiente pregunta esta pregunta dice un semáforo con una o dos luces rojas intermitentes prohíbe temporalmente el paso de los vehículos por la a por salida de vehículos de extinción de incendios la b por accidente y la c por obra aquí tenéis el semáforo de luz roja intermitente bien este tipo de semáforos lo vamos a encontrar en cuatro lugares por ejemplo en un paso a nivel con barrera en un puente móvil cerca de aeropuertos porque cruza la vía la carretera con la pista de los aviones y cerca de parques de bomberos porque si salen los bomberos de golpe de esa manera pueden salir y si te ocurre que cortar el paso de los vehículos que hay en las proximidades hoy por descarte no puede ser la b accidente ni la c obras porque no está en esto que acabo de explicar marcamos la a salida de vehículos de extinción de incendios eso sí ahí sí que es un lugar donde vemos vehículos que pueden salir corriendo con la con la sirena encendida y claro el resto de vehículos nos esperamos a que salgan vamos a por otra pregunta de señales esta pregunta dice esta señal indica que circula por carretera convencional y que un ramal de la próxima intersección conduce a la a a una vía para automóviles la b a una autopista o autovía la c a otra carretera convencional esta es la señal bien nos dice que el ramal de la próxima salida un ramal es un desvío aquí vemos que vamos con la flecha recta por un cartel blanco hacia cádiz vamos por carretera convencional pero a la derecha hay un desvío de color azul hacia una autopista o autovía en este caso el ramal no es hacia una vía para automóviles no es hacia otra carretera convencional marcamos la b hacia una autopista o autovía porque vemos que el cartel que anuncia es de categoría superior es de categoría de color azul y eso quiere decir autopista o autovía si fuera blanco pues sería carretera convencional vamos a por otra pregunta más esta pregunta dice esta señal prohíbe la entrada a la a a vehículos destinados al transporte de mercancías entendiéndose como tales camiones y furgones la b a camiones furgones y autobuses la c a todos los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas esta es la señal bien en este caso vemos el símbolo de un camión y quiero deciros que sí que habría que poner sólo camiones y furgones que son para llevar exclusivamente mercancías porque conocemos otro vehículo el vehículo mixto adaptable que es un automóvil que sirve para llevar personas o cosas o ambas a la vez pero no es para él esta señal la señal es solamente mercancías no personas entonces vamos a descartar no puede ser la b que también dice y autobuses autobuses no son no puede ser la c que dice destinados al transporte de mercancías peligrosas eso es otro tipo de vehículo como el butanero marcamos la a vehículos destinados al transporte de mercancías entendiéndose como tales camiones y furgones perfecto aquí no hablamos de mixtos vamos a por otra pregunta más esta pregunta dice que indica la señal la a fin de la zona urbana la b fin de calle residencial y la c fin de travesía esta es la señal bien esto es una señal de fin de zona residencial en este caso es una calle residencial donde la prioridad de paso la tienen los peatones no se puede estacionar la velocidad máxima de un vehículo es 20 kilómetros por hora y la primera señal sería la de entrada sin la línea roja la de salires o la línea roja no puede ser la zona urbana porque zona urbana es el pueblo que tiene el nombre del pueblo tachado no puede ser fin de travesía que es también la salida de la carretera hacia otro pueblo dentro del pueblo también tachado el nombre marcamos la b fin de la calle residencial y se convierte en una calle normal y corriente vamos a por otra pregunta más esta pregunta dice que indica la señal la a aconseja no circular a más de 80 kilómetros por hora la b obliga a dejar una distancia de 80 metros con el vehículo que circula adelante y la c obliga a circular a 80 kilómetros por hora esta es la señal bien una señal cuadrada con un número es una señal que te está diciendo velocidad máxima aconsejada con las condiciones favorables un día normal soleado suelo seco sin tráfico te aconsejo no circular a más de 80 porque la situación se complicaría un poquito en este caso vamos a descartar esa señal cuadrada no puede ser la c obliga a circular a 80 porque sería redonda azul no puede ser tampoco la b obliga a dejar una distancia de 80 metros esta no es una señal de peligro de mantenga distancia de seguridad marcamos la a aconseja no circular a más de 80 kilómetros por hora es un consejo ni obligación ni prohibición un consejo vamos a por otra pregunta más esta pregunta dice a la vista de la señal de la gente puede continuar circulando la a no hasta que pase el último peatón la b sí y la c no esta es la señal de la gente bien si sois conductoras o conductores y veis al policía que hace ese gesto o así tenéis que deteneros hasta que hasta que él haga otra señal o cambio de posición en este caso aunque baje los brazos tampoco podemos continuar la marcha vamos a descartar puede continuar circulando no puede ser que sí como dice la b y no puede ser la que dice no hasta que pase el último peatón da igual aunque pase el último peatón sigue estando prohibido circular hasta que te diga que puedes circular marcamos la c no puedo seguir circulando evidentemente tengo que obedecer sus órdenes perfecto vamos a por otra pregunta más esta pregunta dice que indica la señal la a aconseja circular a menos de 40 kilómetros por hora la b obliga a circular a 40 kilómetros por hora o más la c prohíbe circular a más de 40 kilómetros por hora esta es la señal bueno una señal redonda con un número dentro obligación de velocidad mínima o esa o más si fuera la c prohíbe circular a más de 40 sería un círculo rojo con un 40 dentro y si fuera la a aconseja no superar los 40 sería cuadrada azul vamos a marcar la b obliga a circular a 40 por hora o más 40 o superior en este caso es una señal redonda que tenéis que saber lo que significa y vamos a ir ya a por la última pregunta de señales esta pregunta dice esta señal obliga a detenerse la a no la b si cuando un vehículo que circule en sentido contrario dificulte el paso de ambos vehículos y la c dice si siempre esta es la señal bien con esta señal en un paso estrecho si tú tienes la señal de cara y no viene nadie por el puente no obliga a detenerse no podemos decir la c si siempre si por ejemplo por el paso estrecho viene un vehículo pero yo calculo que la el espacio que queda libre es suficiente para que quema mi vehículo tampoco me detendré sin embargo si viene un vehículo que es más voluminoso y si él viene yo me meto y sé que si me meto le voy a dificultar el paso me tendré que detener porque la señal me prohíbe la entrada si obligo a otro a detenerse en este caso marcamos la b sí que obliga a detenerse cuando el que circule en sentido contrario tuviera dificultades de paso entonces como yo no tengo la prioridad sólo pasaré cuando yo sepa que vamos a caber y si no vamos a caber no entraré perfecto ya tenemos la última pregunta contestada y ahora ya hemos terminado este examen y ya sabéis suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como estos hasta luego y